¿Qué es lo que más le tenemos miedo en el futuro? No, no hay nada por qué estar felices, no es conciencia, por ejemplo, que desde 1986 el sociólogo Rodrigo Parra ya decía, ausencia del futuro para los jóvenes en este país, decía él ya para su época, las fallas de las instituciones políticas han causado ese aislamiento de los jóvenes en el país. ¿Por qué? Por la ausencia de participación política, por la falta de empleo, subempleo y sobre todo por una educación que no motiva, que no entusiasma y que no asegura el empleo futuro de ninguno de los jóvenes. Decías que no hay un plan, no hay ningún modelo claro de futuro en el que los jóvenes se puedan insertar. Siguiendo este ejemplo, les voy a decir que en Tunja sí lo hubo, o lo hay. El POT planteado en 2001 con ciertas modificaciones decía que el futuro de Tunja iba a estar planteado en tres pilares fundamentales, cultura, educación y turismo. Les va a dar risa, porque de eso vemos muy poco en nuestro municipio. Y de donde tenemos que aprender es, por ejemplo, los municipios de Cundinamar, que se plantearon para la misma época un futuro y una educación de industria para sus municipios como Funza, Pacatativá, Tenjo, Chía, donde esos municipios tuvieran futuro y trabajo para su gente. ¿Qué hicieron ellos? Crearon parques industriales poco a poco, a lo largo del tiempo, con el trabajo del consejo, de las asambleas, de los grupos políticos, para que el día de hoy se les tenga exenciones tributarias a las empresas que, además de todo, generen empleo de quienes viven en sus municipios. Así que mayores beneficios entre mayor empleo generen dentro del municipio. Espectacular. Y hoy vemos los resultados, porque ¿qué nos dice el DNP? Que su densidad empresarial es casi igual a la de la ciudad de Tunja, 0,4 o 0,5. Unos municipios mucho más pequeños en extensión territorial y en población están mucho mejor. ¿Y qué han aprovechado? La cercanía con Bogotá para generar rutas de comercio. ¿Qué ha hecho Tunja con la cercanía de Bogotá? ¿O qué ha hecho Boyacá? Pues les voy a decir que después de bogotanos hay boyacentos. Bogotá no está llena de costeños, no está llena de gente del Amazonas. Para eso se ha aprovechado la cercanía, para expulsar a nuestra gente a la capital. Cuando ellos también son un gran ejemplo de turismo o de aprovechamiento de recursos. El Estéreo Picnic deja cada año mil millones de pesos para la ciudad de Bogotá. Impresionante. Y además, el año pasado generó 65 mil empleos. Se pueden gestionar los recursos cuando tú atraves y tienes la infraestructura. Lo que debería ser una ciudad que tiene planteado en su POT el turismo como fundamental para el desarrollo económico y social. En Tunja se ha destinado la plata para, todo menos para turismo y cultura. Vemos que no hay una cartelera mensual de actividades culturales. Es que no solo puede ser el Festival Internacional de la Cultura. Tiene que haber un planteamiento mensual de las actividades de la ciudad. Según la página de Cultura y Turismo en Tunja, solo hay 11 restaurantes en nuestra ciudad. Deprimente. Así que si usted estudió turismo, relaciones internacionales, cocina, artes plásticas, cultura, pues piénselo muy bien a ver si se quiere quedar en esta ciudad. Otro ejemplo. Las actividades de deporte también generan que llegue la gente a nuestro municipio o a nuestro departamento. Ni un solo torneo de la Liga de Tenis de Colombia se va a hacer en el departamento de Boyacá cuando nosotros tenemos una liga. Así que si usted se quiere desarrollar en ese deporte y quiere tener aspiraciones nacionales, mundiales, internacionales, no va a ser en Tunja donde va a jugar su torneito, sino vengase a Cundinamarca que acá sí hay torneos que se van a hacer. Y le deja de paso una platica a esos municipios con comercio, turismo, restaurantes, pero no se la inviertan siempre porque pues ahí no hay oportunidad en ese gema. Sí, nosotros no somos Cundinamarca con aspiraciones industriales. Sí, tenemos otra vocación. Entonces, ¿dónde se está desarrollando esa vocación para nuestra ciudad? Para que la gente pueda pensar, nuestros jóvenes, nosotros podamos pensar que sí tenemos futuro en nuestra ciudad. Si no fue por las formas comerciales o industriales, pues van a ser las turistas, van a ser las que estén planteadas. Y el periodismo está para dar cuenta de la realidad de la gente. Esperamos sus comentarios, sus experiencias de vida y sobre todo, invitamos a los funcionarios públicos. Vamos a ir personalmente para que nos den las explicaciones y nos encontremos todos, porque esto es de interés público para nuestra ciudad. Así que vamos a ir y esperamos, nos abran las puertas de sus secretarías para poder charlar estos temas y reunirnos todos y que la gente nos escuche, nos vea y podamos reflejar ese interés de la ciudadanía. Para eso es el periodismo, para incomodar.